Si pudiera volver a nacer, debería cada día amanecer, sonriendo como cada vez, como aquella vez. Te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de pronto se olvida, por mucho que pasen los años de largo en tu vida. Y te voy a escribir la canción más bonita del mundo, voy a capturar nuestra historia tan solo un segundo. Y un día verás que este loco de pronto se olvida, por mucho que pasen los años, por mucho que pasen los años de largo en tu vida. ¡Vamos a hacer ahora una canción de Chabuca Granda, que seguramente todos conocen, Amarraditos! Vamos a un barramito los dos, espumas y tercio pelo Yo con un reclujir de almidón y tú sería el canero La gente nos mira con envidia por la calle Por muer en las vecinas, los amigos y el alcalde Yo sé que no se estila ya más, ni mi peineto, ni tu pasador Yo sé que no se estila ya más, ni mi medallón, ni tu cinturón Yo sé que se estila en tus ojasos y mi orgullo Cuando bate mi brazo por el sol y sin oscuro Nos espera nuestro conchero frente a la iglesia mayor Y al trotocito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo quito con ton aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te ponga para cenar Las minas en el ojaldece, luego parece un fuego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Nos espera nuestro conchero frente a la iglesia mayor Y al trotocito lento recorremos el paseo Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor Y yo quito con ton aire mi pañuelo No se estila, ya sé que no se estila Que te ponga para cenar Las minas en el ojaldece, luego parece un fuego Pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos Que vieron mis abuelos Gracias, bueno, vamos a hacer canción de las simples cosas Uno se despide insensiblemente Lo mismo que un árbol en tiempos de otoño Muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta De las simples cosas De esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios en que amó la vida Y entonces comprende Como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacho, no partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples las demora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La besa tendida Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples las demora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía Donde encontrarás Con el pan al sol La besa tendida Por eso muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples las demora el tiempo Que el amor es simple Y a las cosas simples Las demora el tiempo Y a las cosas simples las demora el tiempo Muchas gracias Seguimos con el acompañamiento a mi izquierda En el bombo Guillermo Valdés Ahí está Está ansioso por su canción Ya a venir Guilla Tenés que esperar un poco En el próximo vlog Vamos a hacer una canción De Pablo Milanés Que se llama De qué callada manera No sé cómo vas a hacer Guilla Es difícil esta De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Y de qué modo sutil Me derrama en la camisa Todas las flores de abril Él le dijo que yo era risa Siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera No soy tanto En cambio qué espiritual Que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera Ay, no soy tanto En cambio qué espiritual Que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo De qué callada manera Se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo El último tema De esta primera parte Que ustedes quieren Después seguimos Esta canción es de Rosana También se llama A fuego lento Para que la puedan disfrutar Acá me parece que les gusta Así que la vamos a hacer A fuego lento Tu mirada A fuego lento Tu honra va Vamos traguando esta locura Con la fuerza de los vientos Y el calor de la ternura Sigo en el camino Sigo en el camino del cortejo A fuego lento A fuego añejo Sigo avivando nuestra llama Con todo lo que te quiero Y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Contigo te encuentras la mano enamorada Que nena se me nacías Me desarmas Ay, 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 amor Cuanto me amas A fuego lento Revoltosa Canecias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor volcado a fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con lisura Vamos tramando este algodón Con la danza de los mares Y el sabor de poco a poco Sigo en el camino del cortejo A fuego lento, a fuego viejo Sigo avivando nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor Cuanto me amas A fuego lento, revoltosas Canecias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Y van dejando el sentimiento Amor volcado a fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua Contigo tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor Cuanto me amas Amor volcado a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Quiero dejar todas las palomas En el cedro de tu alma Y todo el beso en tus pies Que dejes de mirar Que dejes de mirarme burlo Sé que te estoy dando Y mucho te pediré Sé la nube sola en mi pradera Seré tu querido verde Y serás sombra en mi mitad Y si ves que mi verde se quema Lleve tu dolorosa pena Y el verde nuevo se hará Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A esa bache hacia el pilar Quiero ser también dueña del cielo Y un pilar Pero es preciso Que me enseñes a volar Hasta el sol cercano en la distancia Hasta en el recuerdo un medio Y quema de mi interior No quiero tener más noches frías Ni poder tan solo en sueños Despertarme juntos Que tengamos sangre alrededor nuestro Y emperre nuestros nombres Y mucha sombra por las Y cuando lleguemos a la tierra Unete conmigo en sabia Y así haremos sombra y poder Y que no te vayas un febrero Detrás de aquella bandada A esa bache hacia el pilar Quiero ser también dueña del cielo Y un pilar Pero es preciso Que me enseñes a volar Quiero ser también dueña del cielo Y un pilar Pero es preciso Que me enseñes a volar En su un pilar Y que no te vayas un febrero Y que no te vayas un febrero No te vayas un febrero que anda reclamando por ahí canciones yo no sé qué voy a hacer no se conforma con una sola canción pero bueno vamos a seguir con otra entonces